y yo estaba estimulando a los miembros de la iglesia en el oeste que ellos para que fueran efectivos ministrando en este país tienen que tener fe en la gente y yo le dije Jesús escogió gente y quizás yo no hubiera escogido yo nunca hubiera escogido a Pedro como el director general de la iglesia yo hubiera escogido a Juan porque Juan era el amante, era el dulce el tierno, Pedro era el tosco, el terco el sabelotodo, el que siempre como es, abría la boca y metía las patas pero a él fue que Jesús escogió entiende y así es, o sea y cuando cambiamos la perspectiva ahora hay cosas, hay dos cosas que están haciendo una gran diferencia en la vida de ustedes, la primera es la revelación de Jesús la segunda es la comunión con el Espíritu Santo o conocer al Espíritu Santo o sea, tenemos que balancear el barco y no podemos creer que simplemente Jesús se nos va a revelar sin el Espíritu Santo y yo quisiera verdad en estos en estos cultos en estos segundos cultos hablarles de diferentes cosas del Espíritu Santo de acuerdo a como el Espíritu me me inspire y hoy yo quisiera hablar un poquito sobre el Espíritu Santo como la fuerza creativa de Dios tengo unos versos que los acabo de recoger ponerlos juntos para compartirlo con ustedes el Espíritu Santo porque ignoramos al Señor y pedimos que Él nos nos revele la palabra Padre yo pido ahora Señor esta es palabra de Dios esta es la palabra este es el verbo divino esta es la palabra de Dios y Dios es la palabra esta palabra no vuelve a trasvasía yo decreto y declaro que la palabra que sale de la boca de Dios va a salir por la boca mía porque Dios pone sus palabras en mi boca y si la palabra no vuelve a Dios vacía tampoco va a volver a mi vacía sino que la palabra va a ser todo lo que Dios quiera que va a ser y yo cuando la palabra produce fe si hablamos del Espíritu Santo va a producir fe para el Espíritu Santo cuando hablamos de Jesús produce fe para Jesús aún las iglesias que solamente hablan de dinero es cierto la palabra produce fe para dinero pero eso no es tan importante como que la palabra produzca fe para Jesús y produzca fe para el Espíritu Santo porque necesitamos el Espíritu Santo el Espíritu Santo es la fuerza creativa de Dios si Él no está en manifestación las cosas de Dios no se van a crear hay mucha obra que es creación material física ahora en Zacarías 4.6 dice entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová a Zorobabel Zorobabel estaba reconstruyendo el templo reconstruyendo la ciudad de Dios y vino la palabra profética a Él la palabra fue muy clara y muy enfática la palabra fue Zorobabel no es con ejército posiblemente esto indica que Él estaba pensando en un ejército Él necesitaba un ejército para que lo protegiera de los enemigos que se oponían a la edificación de la ciudad siempre habrán enemigos que se van a oponer cuando empezamos a hacer una obra nueva yo le quiero decir y muchas veces los mismos que eran tus amigos se convierten en tus enemigos eso es normal y eso hay que esperarlo posiblemente Zorobabel estaba pensando bueno necesito un ejército o necesito más fuerza o más habilidad pero entonces viene la voz del cielo que le dice la voz profética esta es la palabra de Dios a ti Dios viene y le recuerda no es con ejército tampoco es con fuerza sino con mi espíritu con mi espíritu está hablando el Espíritu Santo en otras palabras depende del Espíritu Santo porque nada comienza sin Él nada se crea sin Él y nada se perfecciona si no es por medio de Él la iglesia necesita conocer a Jesús pero también necesita volver al Espíritu Santo ahora vamos a ver en Isaías 32 el verso 14 y 15 por favor y quiero que ustedes lo vean tan siquiera vean la pantalla si no tienen su Biblia importantísimo esto habla aquí otra vez de de un nuevo comienzo siempre que hay un nuevo comienzo hay un nuevo derramamiento del Espíritu Santo y siempre que hay un nuevo derramamiento del Espíritu Santo hay algo nuevo yo no me conformo con lo que Dios ha hecho los últimos dos años yo quiero algo nuevo esa es la razón por la cual si usted vino al primer culto estoy hablando cosas nuevas acerca de Jesús que yo nunca había hablado pero eso hay que buscarlo o sea esas cosas no vienen simplemente como dijo dijo Carlos o sea usted no va a salvar a nadie sentado en un lugar sin hacer nada usted no va a recibir revelación de la palabra si usted no abre esa Biblia si usted no lee libros de hombres de Dios que tienen esta revelación si usted no escucha archivos de videos o de CD de hombres y mujeres que tuvieron experiencia con Jesús conocido a Jesús porque en sí la revelación no es no es una patente privada de nadie si hay libros que se han escrito y si hay buenos mensajes que se han escrito de hombres de Dios de la antigüedad yo estoy leyendo ahora libros de la de la última la última década del del siglo XIX en la última década del siglo XIX hubo un movimiento que se se llamó el movimiento de santidad que era un movimiento anterior al derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa que fue en el en el 1905 entonces ya al final había un hambre en el país en Estados Unidos donde este grupo de personas que se llamaba personas eran más que otra cosa metodistas wesleyanos que habían sido influidos con la predicación de Wesley acerca de la vida profunda o acerca de lo que ellos de lo que ellos llamaban la segunda obra de gracia que yo no estoy de acuerdo con eso pero ellos creían que había una segunda obra de gracia para perfeccionar la salvación a la persona y a eso ellos le llamaban un bautismo un bautismo del Espíritu que ellos lo consideraban que era para la salvación pero en medio de eso había una había una hambre y había una sed entonces muchos hombres y pastores y predicadores hombres santos de Dios no existían lo que hoy conocemos como pentecostales no existían asemblas de Dios no existían iglesias de Dios no existían existían iglesias metodistas bautistas prebiterianas luteranas a lo que se llaman las denominaciones históricas pero es muy diferente si usted si usted oye predicando un bautista del final del siglo 19 no se parece nada a lo que predican hoy ellos predicaban acerca de santidad predicaban acerca de un bautismo del Espíritu Santo aunque no necesariamente hablar en lengua pero ellos creían que había una manifestación del poder de Dios que era algo adicional que se recibía aún después de ser salvo eso hasta hasta principios del siglo 20 entonces tienen algo que decirme entiendes y las cosas que dicen y las gemas de revelación que tienen especialmente también hubo un movimiento que empezó a enfatizar a Jesús a Jesús es interesante que antes del gran derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa en el año mil mil novecientos cinco si si porque fue en el siglo 20 al principio en el año 5 del siglo 20 antes de que viniera un derramamiento del Espíritu Santo hubo un gran énfasis en la persona de Jesús hubo un gran énfasis en Cristo estos predicadores escribían de Cristo hablaban de Cristo y entiendes entonces yo estudio eso y cuando yo estudio eso no solamente yo soy bendecido sino que a mí se me aumenta porque a lo que tú oyes se te añade o sea esto no viene simplemente porque yo estoy comiendo maní o simplemente jugando a los dados no, no, no yo estoy buscando a Dios le digo esto porque entiende o sea la fe necesita obras correspondientes o acciones correspondientes ok así que cada vez que va a haber un algo nuevo del Espíritu Santo algo nuevo tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo en Isaías 32 verso 14 habla habla el primer verso el verso 14 es trágico es trágico habla de los palacios que darán desiertos la multitud de la ciudad cesará las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre donde descansen andos monteses y ganados hagan majada habla de una crisis habla de que hay desiertos de que la gente se fue aún las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre donde simplemente hay andos monteses y ganados habla de tragedia como usted lo explique o lo interprete eso no importa lo importante es lo que dice el verso 15 dice que esta condición va a durar hasta que hasta que hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto indicando esto que donde hay sequedad donde hay desierto donde hay esterilidad donde no hay gozo donde no hay milagro donde no hay poder donde no hay prosperidad donde no hay milagro hace falta que sea derramado quien el Espíritu Santo pero esto no va a acontecer a menos que usted lo crea y lo busque el peor problema que le pasó a las denominaciones pentecostales fue creer que porque ellos habían recibido una experiencia de simplemente hablar en lengua que ya lo tenían todo y creyeron que cuando la persona habla un par de lengua ya se graduó del Espíritu Santo totalmente o sea eso fue esa no fue nunca la intención de Dios cuando derramó el Espíritu Santo en el 1905 la intención de Dios era que siguiéramos creciendo en la revelación del Espíritu Santo y que siguiéramos aún dependiendo más y buscando más de él pero cuando se metió el Espíritu Santo en un cajón en una denominación o diferentes denominaciones cada una tiene su 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 creencia pues que sucedió otra vez la iglesia ha caído en doctrinas de hombres la iglesia ha caído en una religiosidad que aún hoy la podemos ver en las denominaciones las denominaciones que usted que usted ve hoy no se parecen en nada a las que empezaron por allá por ahí en posiblemente una de ellas la más antigua es la Asamblea de Dios empezó por allá quizás por por los años 2010 si usted la compara con lo de hoy muy diferente muy diferente ¿por qué? porque el avivamiento acababa de empezar había una frescura o sea todavía no había una estructura de hombres que estaban manipulando el mover de Dios lo peor que le puede pasar a cualquier mover del expulsante es cuando los hombres de Dios tratan de manipularlo porque esto no lo produce un hombre los hombres cooperamos los hombres confiamos y obedecemos pero no obramos obramos en el sentido nuestra obra es es confiar y obedecer esa es la la obra nuestra Dios es quien actúa en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad simplemente nosotros nos damos a Dios nos prestamos a Dios y le decimos haz lo que quieran de mi Señor ¿por qué no levanta la mano y dígale eso? haz lo que quieras de mi Señor gloria a Dios ¿usted no cree que es posible que en esta segunda reunión que de repente venga un viento recio del cielo llene esta casa que el Espíritu Santo empiece a soplar aquí y que pueda venir un momento cuando el Espíritu Santo pudiera caer tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte que pasen 3 o 4 o 5 horas y no nos podamos ni mover de aquí porque nos sentimos pegados al piso o pegados a la silla porque Dios está haciendo una obra eso yo no puedo hacerlo yo no puedo hacerlo hay iglesias que para replicar como no tienen aviamamiento ellos tratan de provocar un aviamiento hacen un culto de 5 horas cantan 2 o 3 horas pero no hay presencia entiende no hay presencia o el predicador predica 1 hora o 2 horas pero no hay presencia entiende entonces lo que hay es más religión yo no quiero más religión yo quiero la realidad del Espíritu Santo él es la fuerza creativa de Dios diga él es la fuerza creativa de Dios aquí vemos que el Espíritu Santo en medio de esto y hay iglesias que están así como está Isaías 32 14 ok palacios desiertos la multitud ha cesado torres y fortalezas se han vuelto cuevas y algunas veces son cuevas de ladrones entiende pero entonces algo dice esto es así hasta que sobre nosotros se ha derramado quien el Espíritu Santo de lo alto y el desierto como consecuencia cuando viene el Espíritu el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil será estimado por bosque eso habla de fructificación eso habla de vida eso habla de nuevos comienzos diga nuevos comienzos nunca hay nuevos comienzos nunca hay creación sin el ahora vamos a movernos al primer capítulo de la Biblia donde hay la primera mención del Espíritu Santo bien importante que usted entienda esto Génesis 1 del 1 al 3 estamos empezando o sea la Biblia en el principio creo Dios los cielos y la tierra como yo dije en el primer culto el escritor de Génesis es Moisés como Moisés supo esto del principio simplemente porque Dios se lo dijo él pasaba dos veces pasó más de 40 días con Dios en el monte dice que él hablaba cara a cara con Dios si él hablaba cara a cara con Dios Dios les reveló estos misterios Dios les reveló estos profetas Dios Dios le dijo yo hice esto en ese tiempo de comunión Dios le dijo yo creé los cielos yo creé yo fui yo soy el creador de la tierra y después Dios mismo le dijo a Moisés la tierra estaba desordenada la tierra estaba vacía había antinieblas sobre la faz del abismo Dios le dijo a Moisés en esa comunión pero hay algo Moisés que sucedía el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios le sigue hablando a Moisés y le dice tú quieres saber cómo fue que todo empezó cuando cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas yo dije sea la luz y fue la luz hay que ver esto práctico hermanos esto no surgió del aire Génesis 1 verso 1 y verso 2 y verso 3 y todos los primeros tres capítulos de Génesis que son los que los modernistas y los filósofos ponen en duda o quieren quitar aún de la Biblia porque quieren que nosotros por fuerza creamos la mentira de la evolución pero esto es Dios yo creo en esto yo creo en esto como también creo lo de lo de Juan Juan 1 en el principio en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todo fue hecho por medio del verbo o la palabra ok estos segundos se le reveló a Juan como yo sé que se le reveló a Juan Juan tenía comunión con Jesús cuantas veces él posiblemente era uno de los tres que se se apartaban con Jesús tenía mucho tiempo para hablar hermano y si tenía mucho tiempo para hablar posiblemente en uno de esos momentos Jesús le dice a Pedro diga Juan que te quiero comunicar algo mira lo que tú estás viendo aquí esto es solamente el carapacho esto es lo de afuera este no soy yo yo estoy adentro yo soy la palabra yo estuve con el Padre yo estuve en el seno del Padre en la eternidad yo soy la palabra yo soy el principio todo fue hecho por medio de mí y entonces que sucede él cuando él escribe cuando él le toca escribir el evangelio él empieza con lo que ya él sabía esto se lo reveló Jesús esto no fue que él se lo sacó de la cabeza en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios todas las cosas fueron hechas por la palabra nada fue hecho por la palabra y añade él y en él estaba la luz en Jesús y la luz era era en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres ahora volvamos ahora aquí a Énesis para que usted vea ok en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero la tierra estaba como desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo esto habla de una situación catastrófica es posible por qué razón el verso 1 habla de los cielos y la tierra sabemos que Dios no crea nada malo todo lo que Dios crea es perfecto entonces de dónde viene el desorden de dónde viene el vacío porque las tinieblas sobre la faz del abismo podemos entenderlo en esta forma hubo una una rebelión cósmica en el cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios quiso subir al trono de Dios quiso sentarse a los lados del norte quiso tomar el lugar de Dios y dice que Dios Dios lo echó por tierra esto aconteció antes de que Adán existiera Dios lo echó por tierra es posiblemente lo que yo puedo entender es que cuando Dios lo echó por tierra entonces él creó un caos un caos en la tierra yo creo que que hubo una creación original del planeta tierra pero que fue dañada por Satanás él provocó este caos cuando él fue echado del cielo con la tercera parte de los ángeles y que sucede este caos porque donde quiera que el diablo viene él viene a matar a robar y a destruir él viene a desordenar él viene a vaciar cosas y él viene a traer tiniebla eso no es Dios Dios no es Dios de vacío Dios no es Dios de desorden y Dios no es Dios de tiniebla Dios es Dios de luz es Dios de orden y es el Dios que lo llena todo en todo ¿entienden ahora? pero entonces ¿qué sucedió? dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el momento que hubo ese caos cósmico que causó esto ¿qué hizo Dios? uno de los miembros de la Trinidad uno de los miembros de la Deidad llámenlo como usted quiera ¿qué hizo este miembro? el Espíritu Santo vino ¿y qué hizo? se posó se posó se posó sobre la faz de las aguas dice y el Espíritu de Dios se movía esa palabra se movía es una palabra bastante interesante en inglés se llama hovering la palabra hovering significa que revoloteaba usted ha visto cuando un helicóptero está está haciendo una una escolta o está haciendo una seguridad en un lugar que está ahí como quieto eso es o sea el Espíritu Santo estaba sobre la faz del abismo es cierto había tinieblas había desorden había vacío pero ahí estaba alguien ahí estaba Dios ahí estaba Dios el Espíritu que estaba y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas eso indica algo que no importa el desorden que usted vea no importa lo que usted vea Dios tiene un interés en salvar gente Dios tiene interés en salvar a tus hijos Dios tiene interés en sanarte Dios tiene interés en prosperarte Dios tiene interés en bendecir tu familia y Dios Dios envía al Espíritu Santo el Espíritu de convicción el Espíritu de recreación alguien diga aleluya me entiende y el Espíritu de Dios y que sucedió eventualmente entonces dice y dijo Dios la operación del Espíritu Santo entonces que hizo movió Dios a Dios declarar que un nuevo comienzo nunca habrá un nuevo comienzo a menos que el Espíritu Santo no lo haga y se lo va a probar en esta tarde nunca hay un nuevo comienzo a menos que el Espíritu Santo todo nuevo comienzo de cosas espirituales es provocado por una nueva revelación del Espíritu Santo ¿están conmigo? ok pues ya le di ya le di el primer caso ahora vamos entonces a movernos ahora al Nuevo Testamento porque ahora vamos a ver a ver el nacimiento o la concepción de Jesús en Lucas 1 por favor Lucas 1 31 al 35 aleluya yo voy a quitarme esto gracias así pueden ver el azul de mi camisa ya usted sabe la historia el ángel Gabriel se le presenta a la Virgen María que era una muchacha posiblemente 14, 15 o 16 años ella estaba desposada para casarse con un hombre posiblemente que le doblaba la edad era más anciano que ella con José pero entonces viene una profecía viene viene una una un mensaje que a ella la aturdió la atemorizó pero entonces el ángel viene y le dice María María no tema porque porque has hallado gracia en los ojos de Dios y le dice en el verso 31 por favor y ahora y ahora concebirás en tu vientre ahora vas a concebir ahora Dios va a hacer algo ahora ahora y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús y le sigue hablando esta visión tan 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 loca para una jovencita este será grande ella no era importante o sea Dios confía en gente que tú no confías era una muchachita ella no no era rica no era de una gran de una gran familia era posiblemente una campesina en Belén este será grande y será llamado hijo de altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre imagínense que usted que usted fuera una muchachita de 15 o 16 años y viene un ángel y le da este mensaje y usted sabe que usted está que usted está comprometida a casarse con un con un hombre que ya tiene el permiso del papá y de la mamá y de repente aparece un ángel y le dice tú vas a concebir en tu vientre vas a dar a luz un hijo y vas a llamar su nombre Jesús Jesús significa salvador y que este va a ser el grande hijo del Dios altísimo y no solamente eso va a heredar un trono el trono de David y en ese en ese tiempo el trono de David lo había usurpado un un mentiroso lo había usurpado quien héroes y le dice más y mira y este que va a nacer en tu vientre va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y le dice una locura más y su reino no tendrá fin póngase póngase en la situación de ella y todos nosotros hemos estado en una situación así cuando Dios me dijo a mí que viniera aquí cuando Dios me dice haz esto haz lo otro yo aún tengo una visión yo creo que yo voy a ver a Panamá bajo los pies a los pies de Jesús yo no sé cómo va a ser eso yo creo que yo voy a a impactar la próxima generación de jóvenes y de pastores en este país yo lo creo es que yo lo sé pero yo no sé cómo hacerlo yo no sé cómo Dios lo va a hacer yo no sé cómo yo voy a hacerlo yo no sé cómo Dios va a hacer que toda esta persecución y toda esta mala interpretación que ha venido acerca de mi ministerio Dios la cambie y la voltee para traerle un cambio yo no sé pero ese no es problema ese no es mi problema yo no me invento la profecía o sea no es simplemente una visión no era que María tuvo una visión y quería hacer esto no a ella le dieron la visión y yo te no te sorprendas que Dios te hable a ti no importa si eres joven no importa si eres niño no importa si eres vieja no importa a Dios la edad no le importa si tienes recursos o no tienes recursos no le importa si eres conocido o no no le importa Dios está buscando un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios alguien diga aleluya a esta edad predicando más que Spurgeon a la semana que dijo María verso 34 por favor que dijo como será esto esa es la pregunta y como será esto como se va a ser y cada uno tiene cada uno tiene su tiene su razón para dudar lo que Dios le dijo cada uno tiene su punto de debilidad como dijo Carlos Alberto cada uno tiene su talón de Aquiles en el caso de ella era pues no conozco varón no conozco varón otras palabras estoy desposada estoy comprometida con José pero aún no lo he conocido nos hemos conservado en santidad y en justicia pues como será esto dime exactamente el Espíritu Santo vino y no le dijo como iba a ser no le dijo como iba a ser le dijo quien lo iba a ser yo no sé como Dios lo va a ser pero tan siquiera yo sé quien lo va a ser están conmigo queridos están conmigo queridos no le dijo como será esto todavía esa pregunta no se puede contestar los teólogos no pueden contestarla los médicos no pueden contestarla los científicos no pueden aún al día de hoy nadie sabe como fue eso María nunca supo y hay cosas que tú nunca vas a ver como se hicieron yo no sé como aquí se pagan las cuentas pero se pagan todos los meses yo no sé cómo pero sé quién y esa persona se llama por eso la necesidad que la iglesia tiene después de conocer a Jesús es conocer al Espíritu Santo primero conocemos a Jesús y después entonces conocemos porque Él va a ser todo aquello que se refiere a Jesús Él está muy identificado con la persona de Jesús porque aún para que Jesús naciera en el vientre de una virgen Él tuvo que hacerlo y Jesús nunca va a nacer dentro de ti Jesús nunca se te va a manifestar a ti Jesús nunca se te va a revelar a ti en tu interior a menos que sea por medio del Espíritu Santo cuál fue la respuesta y el Espíritu Santo vendrá sobre ti para un nuevo comienzo y hará sombra y lo que van a hacer en tu Espíritu será obra digo en tu vientre será obra de quién del Espíritu el mismo escuche esto hermano el mismo Espíritu Santo que se estaba moviendo allá en el mismo no son no son mellos no son mellos no son gemelos es un solo Espíritu Santo gente que creen que hay dos Espíritus hay un solo Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo que se movió sobre las aguas y como consecuencia de moverse y Dios Dios trajo la palabra y cuando Dios trajo la palabra fue la luz y ahí tenemos toda la recreación del primer capítulo de Génesis el mismo Espíritu Santo gloria a Dios que aparece ahora a un campo a una virgen y le dice Él vendrá y hará sombra sobre ti hizo sombra y ella quedó encinta quedó encinta quedó encinta y ahora que fue lo que dijo María que fue lo que dijo simplemente hágase conmigo conforme a que a tu palabra levanta las manos gloria a Dios santo el Señor se me durmió Vallejo santo el Señor tengo una visión o algo un éxtasis gloria a Dios levanta la mano al cielo santo el Señor levanta la mano al cielo y dice Espíritu Santo Espíritu Santo ven reposa sobre mí haz de mí lo que tú quieras Espíritu Santo ven reposa sobre mí cante conmigo haz de mí lo que tú quieras no me voy a resistir Espíritu Santo Espíritu Santo ven reposa sobre mí otra vez ya le gana Espíritu Santo ven reposa sobre mí Aleluya haz de mí lo que tú quieras no te voy a resistir mi vida está en tus manos vivo solo para ti Espíritu Santo ven reposa sobre mí mi vida está en tus manos vivo solo para ti Espíritu Santo ven reposa sobre mí hágase conmigo conforme a tu palabra dice y el ángel se fue de su presencia pero la obra del Espíritu Santo ya había empezado y a veces es quieta es quieta posiblemente después que se fue el ángel después que se fue la unción María no sintió nada pero es posible que en menos de 15 días ya estaba buscando guayabas agrias sintió un cambio la muchacha un cambio que ya nunca había que sucedió empezó el proceso de recreación y el mismo proceso que empieza en cualquiera de nosotros cuando somos salvos porque nadie hello nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo ¿sabes qué? el nuevo el nuevo nacimiento es simplemente una réplica del nacimiento de Jesús en el vientre de María la única diferencia es que ahora el Espíritu Santo viene y que hace hace sombra sobre ti hizo sombra sobre mí y cuando hace sombra sobre mí es que hay que creerlo esto no se entiende el Espíritu Santo tomó las semillas de la palabra las semillas de la palabra y con las semillas de la palabra el esperma de la palabra que hizo el Espíritu Santo vino inyectó a María con la vida de Dios y ahí estuvo Jesús en su vientre en la misma palabra el mismo Espíritu Santo toma la palabra de Dios que se predica por eso hay que predicar la palabra y que sucede entonces viene e inyecta esa palabra en el corazón del pecador y cuando el pecador dice hágase conmigo conforme a tu palabra ahí queda y ahí nació ahí empezó a concebir la nueva creación y ahora si alguno está en Cristo nueva criatura es aquellos que no son nacidos de agua ni de carne ni de sangre son nacidos de voluntad de Dios ¿por qué? porque el Espíritu Santo que vino sobre el vientre de María es el mismo Espíritu Santo que viene sobre tu corazón viene sobre tu vida y ahora tú también eres un hijo de Dios como Jesús era hijo de Dios claro en tu caso en tu caso no hay que producir carne porque ya tú tienes un cuerpo de carne así que lo que él tiene que venir es o que allá el verbo se hizo carne en ti en ti el verbo se hace espíritu ya tú tienes ya tú tienes la carne no hay que hacer otro cuerpo Jesús no tenía cuerpo Jesús necesitaba un cuerpo para manifestarse en esta vida yo quiero que ustedes entiendan hermano esta iglesia yo no me conformo con lo que estoy viendo y estoy viendo cosas que quizás casi nadie está viendo en este país pero yo busco la Biblia yo oigo a Dios yo leo la Biblia yo estoy en comunión con el Espíritu Santo y yo sé que hay algo más hay algo más hay algo más y la mejor venganza a mí en Panamá va a ser el éxito del Espíritu Santo no es el mío el de él no es con ejército no es con fuerza sino con mí con mi espíritu levanta las manos haga algo gloria a Dios santa oh calamasaya aleluya y aquel verbo se hizo carne pero ahora aquel verbo se hace espíritu en ti porque lo que es nacido del espíritu espíritu es lo que es nacido de la carne carne es el Espíritu Santo anda por ahí buscando corazones por eso hay que ir y predicar la palabra a menos que tú prediques la palabra ahora tú eres el ángel que lleva la palabra ahora tú eres el ángel que lleva la palabra gloria a Dios gloria a Dios el ángel tú eres el ángel cuando tú llevas la palabra confía que es la palabra de Dios que esa palabra nunca vuelva a través vacía que esa palabra tiene poder para hacer que la gente nazca de nuevo y la gente se convierta no en convertido sino en nuevas criaturas hay una gran diferencia entre convertidos la gente se convierte a testigos de Jehová se convierten a mormones se convierten a adventistas a un apentecostal o evangélico pero yo estoy hablando de eso yo estoy hablando si alguno está en Cristo yo estoy hablando de una nueva creación de la impartición de la misma simiente de Dios que le es impartida a un ser humano y ahora el viejo hombre el viejo hombre murió y el nuevo hombre empezó a vivir eso se llama ser salvo nacer de nuevo nacer del espíritu si alguno está en Cristo Cristo en nosotros la esperanza de que son conceptos que ya al final del siglo XIX y yo estos conceptos los he predicado por los últimos 40 años hay gente que me han atacado me han dicho nueva era cuantas cosas pero a mí no importa lo que os digan yo estoy oyendo el Espíritu Santo de Dios y yo sé el cambio que cree en mí y yo sé el cambio que está haciendo en estos muchachos gloria a Dios yo no sé yo también soy un muchacho por dentro yo nunca me he puesto viejo nunca ¿cómo tú puedes ponerte viejo si tienes un espíritu que nos renueva de día en día gloria a Dios ahora bien ahora Jesús va a empezar su ministerio escuche esto Jesús va a empezar su ministerio hay 30 años que no se sabe nada de él con diferencia de una pequeña intervención que tuvo a los 12 años donde estaba ¿dónde? en el templo discutiendo con los doctores confundiendo los doctores con su sabiduría porque él la persona que nació del Espíritu tiene el Espíritu Santo tiene el Espíritu de vida en ello para poder se desarrollar pero entonces él sintió que eran los 30 años él sintió que era el tiempo para su manifestación a Israel él sintió que era el tiempo para empezar su ministerio y entonces tuvo instrucciones del Espíritu de Dios él oyó la dirección del Espíritu Santo y él sabía que Juan estaba bautizando en el Jordán y en Lucas 3 21 Lucas es a Lucas se le llama el 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 evangelista del Espíritu Santo porque fue el más que habló del Espíritu Santo ya que él escribió tanto esto como el libro de los hechos que son los hechos del Espíritu Santo aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y que sucedió cuando oraba primero cumplió toda justicia cumplió fue obediente a lo que Dios le mandó a hacer y como consecuencia el cielo se abrió y cuando el cielo se abrió descendió quien el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia que pasó aquí Jesús fue lleno del Espíritu Santo esto fue la preparación para el comienzo de su ministerio él no podía comenzar su ministerio sin tener un bautismo del Espíritu Santo sin que el Espíritu Santo descendiera sobre él pero entonces con este bautismo con esta llenura del Espíritu Santo dice entonces Lucas 4 capítulo verso 1 y Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto ahora Jesús es dirigido por el Espíritu Santo el Espíritu Santo empezó una obra en él la primera obra fue hacerlo en el vientre de María así que Jesús es una simiente del Espíritu Santo de Dios pero ahora que va a ministrar necesita que el bautismo de poder en la misma forma tú naciste del Espíritu Santo pero para tú poder entrar a ministrar y hacer las obras de Dios necesitas la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y con esa experiencia Jesús fue preparado para ir 40 días y 40 noches al desierto Jesús lleno del Espíritu Santo volvió desde el Jordán y fue fue llevado por el Espíritu no fue el diablo el diablo no lo llevó al desierto fue el Espíritu Santo lo llevó al desierto porque porque allí su carácter iba a ser probado hay gente que se equivocan gente que dice yo redime el Espíritu Santo lo que viene voy a sanar enfermo voy a levantar muertos no lo que sucede es que Dios te lleva a un desierto para que te lleva a un desierto para ver lo que en tu corazón para que te lleva a un desierto para quitarte las malas mañas y para ver de que material tú estás hecho y para ver si tú puedes vencer al diablo solamente con escrito está los hombres de Dios se hacen en el desierto los verdaderos hombres de Dios pero hay gente que se quiere se quiere manifestar muy rápido aleluya interesante o sea para que Jesús empezara su ministerio tuvo que recibir el Espíritu Santo para que la tierra empezara su creación quien viene el Espíritu Santo para que Jesús para que Jesús fuera una cosa nueva que nací en la tierra el Espíritu Santo pero ahora vamos a ver que sucede con nosotros para tú y yo nacer de nuevo vamos a Juan 20, 21, 22 entonces Jesús les dijo Jesús viene recuerda Jesús se había levantado de los muertos ya estaba resucitado y ahora que viene donde sus discípulos en Juan en Juan 20 y les dice paz a vosotros salón paz a vosotros y dice como me envió el Padre así también yo se envío y habiendo dicho esto sopló sopló y les dijo recibite el Espíritu Santo y mucha gente dice no entiende como es posible y aquí le dice recibite el Espíritu Santo y después le dice vayan al aposento y no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo fácil este fue el comienzo de la nueva creación hasta aquí los discípulos no eran nueva creación eran eran creyentes convertidos de acuerdo al viejo orden del viejo pacto eran creyentes convertidos quizás hasta se habían bautizado en agua con el bautismo de Juan muchos de ellos pero aún ellos no eran nueva creación así que ellos no podían recibir el Espíritu Santo a menos que primero recibieran el soplo de Dios aquí ellos recibieron el soplo no el Espíritu Santo en el sentido como lo recibieron en el capítulo 2 de los hechos el que tenga oídos para oír oiga aprenda algo por favor entonces Jesús les dijo otra vez pasa vosotros como me vio el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló una pregunta quien más sopló por allá en el capítulo 2 alguien sopló alguien sopló dice que al hombre fue hecho del polvo de la tierra fue un muñeco hecho de barro y dice y que hizo Dios sopló sobre su nariz y que fue lo que Dios sopló el hálito de vida y el hombre fue hecho un ser viviente en la misma forma ahora ahora que que es lo que hizo Jesús con su poder de resurrección vino y sopló sobre los discípulos que aún estaban muertos espiritualmente o sea porque su espíritu aún no había sido reavivado no habían recibido el espíritu de vida resurrecta que Cristo cargaba y Cristo tenía que convertirlo no en convertidos no en convertidos no en discípulos simplemente en nueva creación y que hizo reciban el Espíritu Santo cuando recibieron ellos volvieron a la vida en la misma forma que Adán se convirtió en un alma viviente pero ellos se convirtieron en espíritu vivificante una gran diferencia Adán se convirtió en alma viviente pero ellos se convirtieron ahora en espíritu vivificante porque era la misma vida de Dios la misma vida de Jesús que había sido probada en la cruz del Calvario esta vida que había vencido al diablo esta vida que fue a los infiernos donde tuvo que luchar con el diablo y se levantó y le quitó las llaves al diablo este Jesús el hijo de Dios se levanta ahora con todo poder dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra recibí al Espíritu Santo y le sopló se convirtieron en hijos de Dios ahora somos hijos de Dios un nuevo comienzo usted nunca diga que una persona que no habla el lengua no ha recibido espíritu de Dios ha recibido el Espíritu de Cristo como vida como vida no ha recibido el bautismo de poder porque entonces a la misma gente y vamos a esto ahora porque ahora entonces viene viene entonces el comienzo el comienzo de la iglesia el día de Pentecostés aleluya y también necesitaban cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos estuvieron 10 días orando a los 10 días vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos de qué del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen esto aconteció el día de Pentecostés que indica esto otro comienzo otra creación ahora es la creación de la iglesia ahora es la creación de ese día la iglesia entendió que venían las lenguas de fuego porque lenguas de fuego porque lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia es que este evangelio no se puede predicar con lenguas de hielo este evangelio hay que predicarlo con el poder del Espíritu Santo no es con ejército no es con fuerza sino con mi espíritu por eso sobre cada uno de ellos se asentó 120 cada uno tenía una lengüita de fuego arriba que indica eso hay gente que ha enfatizado que hablaban lengua ningún problema si hablaban lengua pero recibieron fuego eran hombres de fuego eran hombres y mujeres María estaba allí María recibió el bautismo del Espíritu Santo y salieron claro que hablaron en lengua pero la señal principal no fue que hablaron en lengua la señal fue que estaban llenos de gozo y que hablaron de Jesús y la señal mayor era que recibieron el poder del Espíritu Santo y con ese poder del Espíritu Santo trastornaron su mundo cambiaron ciudades cambiaron todo y eventualmente con la revelación de Jesús y con el poder del Espíritu Santo doblegaron a un imperio gloria a Dios y yo creo que hermanos nosotros tenemos el mismo Jesús y el mismo Espíritu Santo y podemos provocar un cambio yo creo que podemos provocar un cambio por eso usted aquí no ve que estamos perdiendo el tiempo en superficialidades en la plata en el dinero en ser en ser dictadores faraónicos nada de eso no, no, no estamos aquí haciendo buscando el Espíritu Santo por eso estamos orando oramos en cada culto estamos orando por eso el Evangelio cambia va afuera a llevar a Jesús por eso estamos ayudando al pobre el ministeroso por eso estamos buscando a Dios por eso por eso por eso por eso por eso cantamos acerca de Él lo bendecimos a Él por eso Dios me da estos mensajes acerca de Jesús y del Espíritu Santo porque Él está interesado en un nuevo comienzo en Panamá dígame si quiere o no diga nada pero Él está interesado en un nuevo comienzo y yo sé que no es fácil sacar a la gente de la zona de comodidad la gente estaba acostumbrado a hablar del Espíritu Santo pero que no hubieran cambio acostumbrado a hablar lenguas como una catorra pero no había fruto de amor del Espíritu Santo la gente estaba impuesto a profetizar pero nunca nunca acontecía lo que se profetizaba pero Dios ha traído algo nuevo hay un mover del Espíritu Santo y yo no me voy para el cielo hasta que yo ve el Espíritu Santo cayendo de nuevo y frescamente sobre este país levante las manos gloria a Dios levante las manos levante las manos como yo sé que cada vez que hay un nuevo comienzo hay un desarramamiento del Espíritu Santo como yo sé porque se acuerda cuando Pedro fue y predicó donde en casa de Cornelio se acuerdan Cornelio era predicándole a quienes a los gentiles Pedro no creía que ellos podían recibir que hizo Dios interrumpió a Pedro mientras predicaba el Evangelio en medio del discurso que dice cayó el Espíritu Santo un nuevo comienzo ¿cuál fue el nuevo comienzo? se fueron los conflictos se terminó la pared entre los gentiles y los judíos y ahora la iglesia es una sola hecha de gentiles y de judíos de circuncidados sin circuncisos se terminó ¿por qué? porque cayó el Espíritu Santo cuando a Pedro le dicen allá en Jerusalén ¿cómo nosotros sabemos que los gentiles son salvos? él dijo bueno cuando yo vi que sobre ellos cayó el Espíritu Santo igual que como cayó sobre nosotros en Pentecostés entonces yo me di cuenta que yo no podía estorbar la obra de Dios y que yo hice los bautizé en agua enseguida si Dios los bautizó con el Espíritu Santo él dijo ¿quién soy yo para impedir su bautismo en agua? y ahí empezó un nuevo comienzo les he dado unos cuantos ejemplos de nuevos comienzos le hablé de la creación de la tierra le hablé de Jesús cuando cuando fue 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 concebido en el vientre de María le hablé de Jesús recibiendo el bautismo del Espíritu Santo le hablé de los discípulos cuando sopló sobre ellos y fueron y fueron hechos nueva creación le hablé de cuando cayó sobre los 120 y allí empezó la iglesia con el poder de Dios lleno y le hablé ahora número 6 de lo que pasó en casa de quién de Cornelio y todo quien lo hizo el Espíritu Santo sin él no se puede ahí que que Edito levante las manos que ya termine empieza a orar Shira babakashala y Bolínio y